Mi nombre es Claudia Machado, nosotros tenemos un emprendimiento de cosmética natural y artesanal con una variedad importante de productos de cosmética. Uno decide hasta dónde anhela o espera llegar y en medida de eso trabaja en sus propias metas. No hay un sueño demasiado grande, yo creo que todos nuestros sueños pueden ser posibles. Me pareció genial la idea de que haya un lugar en la ciudad de Paysandú donde se haga visible esto, mujeres emprendedoras, mujeres empresarias, a través de ese arte tan maravilloso como el muralismo.